Para usted señora que me dio el agua, báilele, vámonos, échale Báilele Oye que sabores Y saben una cosa Ya bailó Berta Vámonos a la Teto América, Chipilín Freddy González de Ciel Contajuta Es J.J. o Cono Para el niño como le A Para Julio César Aguilar Allá para los picaojos Los que te robaron dos rayeras, el largo y el perrote Que retachen copa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cumbia, la cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo se llama? La cumbia, 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 la cumbia La cumbia, cumbia, cumbia Ya la vi, ¿eh? La sabrosa cumbia, caballero. Carajo. Para Pamina Mancarres y todas las manos de Chalma, Jairo López. Arriba, Pompi. Y los mismos de siempre. ¿Cómo dijo esa cumbia que no lo oí? A ver, vamos a darle, repítenlo, ¿eh? La sabrosa cumbia, caballero. Ahí va. Para Víctor Pérez, eso dice, así verá. La sabrosa cumbia, caballero. Ahí va. Ahí va. A esa para RAL. Arriba. A esa. Es que se chingó mi mamá y por eso lo corrieron siempre a Misakaraka. Y la familia Núñez. Amores. Escucha el sabor. A esa para los hermanos Mancarres y la Chapis y Jairo López. A esa para mi chamaco Nelly Delgado y siempre con sonido. ¿Cómo se llama? La cumbia, la cumbia, cumbia, cumbia. La cumbia, 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 cumbia. La cumbia, 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 cumbia. Toda la Habana. Esa noche con ustedes el sonido cóndor. Toda la Habana. Toda la Habana. Toda la Habana. Toda la Habana. Para Víctor Pérez, dice. Sabrosa cumbia, caballero. Ahí va. A esa para toda la familia Reyes. Ahí está Padrón Montellano. Y el niño está San Bartolito. La tierra mundial de Luis Concha. Venga los amores. Venga los amores. Ahí está el sabor. La cumbia, 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 cumbia. Escucha el sabor. Para los amigos de La Romera, Colón, un somayo. Esa noche con sonido cóndor. Transmitiendo en vivo. La Romera. La cumbia, 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 cumbia. La cumbia, cumbia, cumbia. Escúchala. La cumbia, 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 cumbia. La cumbia, 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 cumbia. La cumbia, cumbia, cumbia. La cumbia, 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 cumbia. La cumbia, 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 cumbia. ¿Cómo se llama?